Música 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 Miércoles de la segunda semana de Pascua, del Evangelio según San Juan capítulo 3 versículo del 16 al 21. Música Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único, para que todo el que cree en él no parezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. El que cree en él no será condenado, pero el que no cree ya está condenado, por no haber creído en el Hijo único de Dios. Música La causa de la condenación es esta, habiendo venido la luz al mundo, los hombres prefirieron las tinieblas a la luz, porque sus obras eran malas. Todo aquel que hace el mal aborrece la luz, y no se acerca a ella, para que sus obras no se descubran. En cambio, el que obra el bien, conforme la verdad, se acerca a la luz, para que se vean que sus obras están hechas según Dios. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Aquí el evangelista Juan introduce su comentario teológico sobre la venida de Jesús a este mundo. El Padre nos ha amado tanto que ha enviado su Hijo. El único deseo de Dios, el único anhelo de Dios es la de salvar. Dios quiere que cada uno de nosotros sea salvado. La razón de todo esto es el amor de Dios por la humanidad. El texto subraya hasta donde ha llegado ese amor. Dios no se ha reservado para sí a su Hijo único, sino que lo ha dado para que todo ser humano tenga plenitud de vida. La denominación el Hijo único alude a la historia de Abraham, que llegó a exponer a la muerte a su Hijo único y amado, Isaac. También Dios, por amor a la humanidad, expone al peligro de muerte a su Hijo único, para que todo ser humano tenga plenitud de vida. Quiere la vida eterna de todos. Por eso ha enviado al Hijo. Lo propio de Dios no es condenar, sino salvar. Dios hizo una oferta de vida que sigue abierta. Debe ser aceptado en la fe. San Pablo, en la carta a los romanos, no sale del asombro en cuanto al desmedido amor de Dios. Pues dice, por un hombre bueno, alguien estaría dispuesto a dar su vida. Pero Dios probó que nos ama, dando a su Hijo por nosotros, que somos malos. ¿Quién puede entender un amor como este? Solo si yo no quiero la salvación, o el amor, o la luz, quedaré excluido de la vida. Pero seré yo mismo el que no quiere entrar a la nueva existencia que me está ofreciendo Dios. La Pascua anual que estamos celebrando y que la Eucaristía en que participamos aumente nuestra fe en Cristo Jesús, nuestra unión con Él. Y esto daría fuerza y aliento a nuestra vida cristiana de cada día. Que el Señor los bendiga. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, que los acompañe siempre. Que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más, ayúdanos a seguir creciendo. Suscríbete a este canal de YouTube. Activa la campana de notificaciones. Deja tu comentario. Dale me gusta. Y compártelo con todos tus seres queridos. Que el Señor te bendiga a ti y a toda tu familia. Bendiciones.